El día de hoy, por primera vez, salimos a los medios para promocionar, invitar a todas las niñas hermosas de Aguascalientes para que se inscriban en lo que es la Reina de la UBA 2023. Hace 50 años que no se llevaba a cabo este certamen, entonces nuestra gobernadora Tere Jiménez dice, a ver, vamos a rescatar esta gran tradición y para que más niñas tengan la oportunidad de participar en esto. Bueno, exactamente, ahora se llama así, Vive las Vendimias 2023 y bueno, para eso se convoca el día de hoy a que visiten nuestras redes sociales en el Buró de Congresos y Visitantes, ahí están todas las bases para que se inscriban todas las niñas y puedan participar en este gran certamen y ser la próxima Reina de la UBA 2023. Bueno, nuestra gobernadora Tere Jiménez nos ha pedido hacer varios eventos y darle una gran importancia, no únicamente aquí en el Estado, se está trabajando muchísimo en toda la región para que vengan y nos visiten durante las Vendimias 2023, va a haber diferentes actividades, ya la gobernadora presentará el programa muy pronto y bueno, igual cada fin de semana habrá eventos en diferentes viñedos y demás y bueno, la que sea la Reina no va a haber princesas, es únicamente nuestra Reina de la UBA 2023, ella asistirá a todos los eventos, a todos los viñedos y bueno, estamos muy muy emocionadas de esta participación. Las invitamos a todas a que se inscriban y participen.